¡Buenas jugones! Bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación de novedades y en esta ocasión tenemos The Lucky Garden. Un juego de uno o cuatro jugadores compartido hace aproximadamente unos 25 minutos y a partir de seis años. Lo editan en castellano Cacahuete Games, que de aquí le mandamos un saludito y su autor es Jürgen Spreutels y está ilustrado por Begoña Fernández. Creo que es así. Creo que uno es el autor, efectivamente, y otra es la ilustradora, Begoña Fernández, efectivamente. Tenemos este The Lucky Garden, un juego de memory a partir de seis años. Un saludito a los que va incorporando al directito y dice aquí, iniciar misión, Star Mission. Comienza la aventura, busca a los gnomos escondidos en el jardín usando tu astuta memoria. Bueno, pues ya se ve un juego de memory. Y hay que buscar... ¿de memory? No sé, vamos a verlo, vamos a verlo. Como digo, este simplemente es para ver los componentes y que esconde esté, bueno, en este caso, The Lucky Garden. No vamos a la pantalla ceguital para ver los diferentes gnomos. Soy un lobo, tariruriruri, en fin, no me sé la canción. The Lucky Garden, tenemos aquí instrucciones tanto en castellano como en británico, en inglés. Nosotros no interesan las que están en español. Y como veis, pues bastante sencillo. Esto en tres minutos y medio, depende, pues ya se va a jugar. Y tenemos aquí loseticas. ¡Uf! ¡Qué maravilla! Se han quedado bien. Se han quedado una. Casi me sale perfecto. Bueno, aquí tenemos para que entre todo ahí. Y tenemos losetillas de gnomos. Estas losetillas con gnomos rojos, con gnomos... con barba blanca, con barba marrón, diferentes tipos de gnomos, con gorro amarillo, gorro azules... Tic, 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 tic. Y luego misiones. Pues las misiones que tenemos aquí, pues dos gnomos con gorro rojo y un gnomo con gorro azul. Dos puntos si lo consigues igual o si te pasa, pues un punto. Y como máximo dos losetas, ¿no? O sea, aquí te pone un poco la misión que tenemos que hacer para conseguir los gnomos que vamos a ir colocando. Pero bueno, básicamente ya lo iremos probando para poder explicaros cómo funciona realmente el juego y explicaros, bueno, además de cómo funciona, daros nuestra opinión. Y tenemos aquí a José Agú, que es secretario, dice precio 12,27. Lo podéis conseguir por 12,27 este de Lucky Garden. Así que nada, dejadnos en los comentarios qué os parece este juego, este de Lucky Garden y... no sé, cualquier cosa que queráis. Y nada, como siempre, que os haya gustado el vídeo que le deis a me gusta, suscribiros, seguirnos en las redes sociales. Y nada, que nos vemos en el siguiente Lucky Garden. ¡Chao! ¡Gracias!